hola chiquitines y chiquitinas como están pues hoy vamos a preparar puerco en salsa de jitomate o mole de puerco no sé qué nombre ponerle porque luego dicen que no se llama así pero bueno yo les dejo la receta y ustedes le ponen el nombre que gusten pues bueno comenzamos miren por aquí tenemos nuestra carne ya está bien lavadita vamos a agregar en nuestra cazuela poquita agüita ajito cebolla y sal al gusto y listo ahí vamos a empezar a cocer nuestra nuestra carnita nada más poquita agua porque nuestra carne va a empezar a sacar este su agüita que trae aparte que como está bien lavadita pues si le ponen mucha agua pues ahora sí que se va a quedar ahí como caldo pero miren aquí vean ya este ya empezó a hervir sacó toda su agüita pero esa agua no se la van a retirar se la van a dejar ahí hasta que se seque totalmente ya que está hirviendo miren por aquí le voy a agregar aceite al gusto o manteca lo que ustedes tengan en casita mientras nuestra carnita se coce pues bueno miren yo por aquí voy a cocer unos frijolitos gringos frijolitos güeros como ustedes lo conozcan pero estos frijoles están delis delis y por aquí tengo mi cazuelita donde voy a agregar los jitomates y bastante chiles porque como ando media gripadita de verdad que me encanta lo picoso aunque me ande sudando la nariz ahí ande chillando y todo y pues lo quiero picocito ustedes pónganle a su gusto mucho poco como gusten chiquitines y chiquitinas ya saben yo aquí de disco rallado pues miren ya nuestra carnita ya se le secó toda el agüita por eso les dije no se lo tiren miren ya se ve la grasita si le hace falta más mantequita o aceitito pues pónganle no pasa nada lo único que va a pasar que les va a quedar más delis delis pues ahora sí llegó el momento de hacer mucho músculo miren yo por aquí tengo mi molcajete donde vamos a agregar pimienta y clavitos de olor comino poquita agua y ahora sí vamos a empezar a hacer mucho músculo miren aquí ejercitar nuestros bracitos para tener nuestros bracitos ahí bien fortachones verdad aquí muélele y muélele si ustedes no tienen molcajete no pasa nada lo pueden hacer también en la licuadora se lo pueden agregar si su licuadora muele así como muy bien al 100 no pasa nada échense a la licuadora lo único que les va a pasar es ya saben qué les va a pasar pues que les va a quedar más delis igual aquí ya de que está bien machucadito todos esos ingredientes le vamos a agregar ajito y un poquito de orégano y seguimos con la machucadera y miren por aquí nuestra carnita ya está bien delis aquí ya se empezó a freír por eso les digo dejen que el agua se termine y frían así porque si ustedes le tiran el agua de verdad le van a estar tirando el sabor que saca nuestra carnita así debe de ir bien fritadita no vayan a pensar que mi carne está quemada ustedes la pueden freír menos o más a mí sí me gusta bien doradita porque ya saben que yo no soy lobo para andarme comiendo las cosas crudas chiquitinas y chiquitinas pues ahora sí nuestros jitomates ya están bien cociditos miren los vamos a llevar aquí a nuestra licuadora para licuarlos bien bien y este molaxo nos quede bien delis igual le vamos a agregar todos los todos los ingredientes ya mencionado los que hicimos allá en nuestro molcajete y aquí le vamos a agregar cebollita un trozo de cebolla y ahora sí nuestra carne está bien lista y se la vamos a agregar aquí a nuestra carnita miren que ya está bien frita bien fritadita como ustedes le llamen igual ustedes si gustan le pueden retirarla un poco de manteca si se les hace mucho y si no pues también se la pueden dejar al final de cuenta cuando nuestro molaxo se cosa o nuestro puerco en jitomate en salsa de jitomate ya saben aquí disco rallado siempre confundiéndolos verdad y pues entonces ya cuando está bien cocidito toda esa grasita va a empezar a salir todo va a andar así este va a salir a flote pues arriba se le va a salir y ahí es momento de retirársela para que a la hora de comer pues no lo coman tanta grasa se la pueden retirar así miren así es como yo les estaba diciendo aquí ya salió ya aquí está facilísimo retirarle toda esa mantequita pero lo por el que no se la retiro antes porque también así con esa mantequita queda bien bien delicioso aquí si le voy a retirar porque si es mucha pero si ustedes les gusta porque muchas personitas dicen no porque también es el sabor claro que es el sabor pero a veces también tanta grasa nos hace daño chiquitines y chiquitinas al final de cuenta pues lo vamos a comer todos los días eso va a ser como que un antojito de fin de semana o la reunión con con la amiga con la comadre con el familiar con quien ustedes quieran miren así nos quedó nuestro puerco en salsa de jitomate súper delis delis y así nos quedó miren ya con nuestros frijolitos nuestro arrocito nuestro limoncito ustedes le pueden ponerlo lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten yo nada más con su arrocito su frijolito su limoncito y a comer se ha dicho de verdad que quedó súper delis delis y lo mejor de todo es económico fácil de preparar y este y delicioso y muy muy delis chiquitines chiquitinas y ustedes se les hizo tarde que porque estuvieron ahí viendo los vídeos de chiquita molina ya va a llegar el chiquitín del trabajo y no saben ni qué pues aquí tienen esta es la mejor opción miren para que se reúnan también las familias y coman esta de verdad que hasta las van a felicitar los o las van porque también cocinan chiquitines y chiquitinas ya saben aquí en la cocina es bienvenido de todo así es y ahora sí miren empiezo aquí la comedera no 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 hasta los huesitos andamos chupando y aquí pues no podía faltar ya saben aquí confundiendo me de enredando me verdad pues mi coquita mi coquita de verdad que no podía faltar pues aquí miren cómelo y cómelo y cómelo pues bueno si les gustó este vídeo comenten compartan denle like y suscríbanse a mi canal de youtube síganme por facebook y saben cuídense muchos besitos y misiones bye hasta mi chiquitina me anda haciendo ahí la segunda vean es que le gusta salir aquí en mis vídeos pues bueno cuídense mucho hasta la próxima país